Los negocios aledaños a Plaza La Bandera, donde se construye una de las estaciones de la línea 3 del tren ligero, ya no aguantan más tiempo que la zona permanezca cerrada. Muchos comercios cerraron sus puertas hace tiempo y el colmo es que en el reciente temporal se metieron aguas negras a sus establecimientos luego de que la obra de la línea 3 cortó las líneas de drenaje y las aguas negras se devolvían junto con las aguas pluviales, según relató Gregorio Hernández, propietario del taller de motocicletas Vento Revolución. SITEUR, después de 5 citas programadas, nunca se presentó. Hasta hace apenas un mes vinieron la gente del CIAPA, hizo su investigación aquí y dijeron, la obra los conectó a una tubería a pantalla, no sirve de nada. Vamos a cambiarles la tubería para conectarlos correctamente y no se les vuelva a meter el agua cuando llueva. En la estación Plaza La Bandera es por donde salió la máquina tuneladora y por ello es una de las que muestra mayor atraso. José Luis Jiménez, quien tiene una cerrajería en la calle Constancia, casi esquina con Avenida Revolución, dijo que sus ventas cayeron 50% desde hace casi cuatro años, cuando se cerró el tráfico. Pues bastante, me ha afectado desde el 14, desde el 14 al 18, ya en mucho tiempo. Y sí, pues bajó muchísimo. Y vea cómo nos tienen encerrados todavía. Pues yo he aguantado pues gracias a las clientes que me conocen por el tiempo que tengo aquí. ¿Cuánto habrá bajado sus ventas? Pues un 50%. Por su parte, Adolfo Suárez, encargado del negocio Herramientas Industriales frente a Plaza La Bandera, afirmó que ya no soportan más tiempo con la obra de la línea 3. Pues bastante desde que cerraron. La verdad sí se ha notado bastante pues que ha bajado pues las ventas, sí nos ha afectado muchísimo. Ahora sí que pues estamos a la espera de que abran, porque la verdad sí se nos está haciendo muy difícil esto. ¿Les han dicho cuándo pueden abrir aquí la estación de Plaza La Bandera? No, no nos dicen nada. Dicen tal fecha y pues pasa la fecha y nomás no, no se ve que abran y nada. En ratitos sí llegó el momento que abrieron, pero nada más como para hacer movimientos y eso, pero volvieron a cerrar, comentamos qué pasó, pero no, no dicen nada la verdad, ni qué día se va a abrir. A raíz del cierre de la calle Constancia y Avenida Revolución, la basura que genera el jardín se acumula y el Ayuntamiento de Guadalajara no pasa por ella. Además, vecinos del lugar arrojan sus desechos y el espacio público luce hecho un muladar, denunciaron los colonos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.